Hoy aprenderás a exportar videos con fondo transparente desde After Hola creativos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial Esta técnica es bastante útil para animaciones, para memes, para GIFs, plecas, títulos y un sinfín de usos donde se puede aplicar Ya que a diferencia de un croma, tiene muchísimo más calidad un video con fondo transparente Y así no corres el riesgo de perder algún color al momento de la extracción en el croma Y sin más rollo, vamos con el tutorial Bien, una vez que estamos en After y terminamos de realizar nuestro proyecto Tenemos que hacer un renderizado de exportación para tener un producto final En este caso lo que buscamos es un video con fondo transparente para nosotros poder aplicarlo donde queramos Un video con fondo transparente funciona de la misma forma que una imagen PNG Siempre y cuando la imagen PNG contenga transparencia Para poder realizar lo mismo en un video, debemos asegurarnos que no tengamos ningún fondo de color Normalmente cuando nosotros creamos una composición, After nos da a elegir un color únicamente como referencia Si nosotros abrimos la composición, damos clic derecho sobre ella, ajuste de composición, podemos ver que el color de fondo es negro Sin embargo este color puede y no puede afectar al video Para asegurarnos de que no tengamos ningún color de fondo, vamos a ubicar los botones que se encuentran por debajo de nuestro panel de previsualización Vamos a ubicar este botón pequeño que se llama conmutar cuadrícula de transparencia Si nosotros damos clic sobre él, el color de fondo de la composición se va a eliminar Para que nosotros podamos ver que es lo que tiene y que no tiene transparencia Pero a veces se torna un poco incómodo trabajar con esto activo Así que únicamente lo podemos activar ya para asegurarnos de que no tengamos ningún fondo de color Ahora, para poder realizar el renderizado de exportación, vamos a ubicar en nuestro menú Composición Tenemos dos opciones, podemos elegir añadir a la cola de Adobe Media Encoder si es que tenemos Adobe Media Encoder instalado O añadir a la cola de procesamiento Esto va a ser el renderizado de exportación dentro del programa O simplemente podemos presionar la tecla CTRL-M y se nos abrirá el panel de cola de procesamiento Primero vamos a ubicar la parte donde dice Módulo de salida Vamos a presionar las letras azules donde dice Sin pérdida y damos clic Se nos abrirá una ventana con los ajustes del módulo de salida Si nosotros nos vamos al apartado de formato, podemos ver que está seleccionado el formato AVI Si nosotros abrimos las opciones, podemos encontrar otros formatos Los formatos que aceptan canales con transparencia es el formato AVI La secuencia PNG y QuickTime Nosotros podemos seleccionar el formato AVI, sin embargo nuestro archivo será demasiado pesado Por lo que yo les recomiendo manejar el formato QuickTime De igual forma podemos sacar una secuencia PNG, sin embargo nos va a crear demasiados archivos Nos va a crear archivos por cada cuadro dependiendo la duración de nuestro video Y cuando nosotros tengamos que importar esos archivos, ya sea en Premiere o en After Debemos asegurarnos de importarlo como secuencia El formato que yo normalmente utilizo es QuickTime, ya que vamos a tener un video de muy buena calidad Y no será tan pesado como otros formatos Ahora, lo más importante y lo que no se nos puede olvidar Es cambiar los canales de RGB a RGB más Alpha De esta forma nuestro video va a tener almacenado toda la información de colores Y de igual forma automáticamente va a detectar todo lo que contiene transparencia Luego podemos ver del lado derecho que tenemos la palabra animación Si nosotros damos clic en opciones de formato, tenemos varias opciones para elegir el codec de video Sin embargo no todos los codec aceptan canales de RGB más Alpha Podemos hacer la prueba En este caso mi proyecto es de 1080 a 60 cuadros Si yo elijo este y doy clic en aceptar Podemos ver que se nos ha cambiado el RGB Y si intentamos cambiarlo, lo tenemos bloqueado Otro formato que acepta RGB más Alpha es el de GoPro Sin embargo el que yo recomiendo utilizar es el codec de animación Y damos clic en aceptar Ahora, si es que nuestro video o nuestra animación que estamos realizando en After Contiene efectos de audio Debemos asegurarnos que la salida de audio esté activada Por default se nos va a poner en automática Estas dos opciones son la misma Entonces una vez que hagamos el render Nuestro video contendrá además de la transparencia Los audios que nosotros hayamos puesto Pero si es que no contiene ningún audio o un efecto de sonido Les recomiendo quitarlo En este caso yo no tengo ningún efecto de sonido ni música Por lo tanto voy a seleccionar la opción salida de audio desactivada Y damos clic en aceptar Por último vamos a ubicar salida A Si nosotros damos clic en las letras azules Se nos abrirá una ventana para que nosotros ubiquemos En donde queremos guardar nuestro video Y una vez que ya ubicaron la carpeta Van a dar clic en guardar Nuevamente volvemos a tener dos opciones Una es dar clic en procesar O si tenemos instalado Adobe Media Encoder Tenemos la opción de seleccionar cola de Adobe Media Encoder La diferencia entre estos dos Es que si nosotros damos clic en procesar Hará el renderizado de exportación dentro del programa Y ya no podemos utilizarlo hasta que finalice Pero si nosotros damos clic en cola de Adobe Media Encoder Se nos abrirá el programa Y lo único que debemos de hacer Es dar clic en este botón de play E iniciará el renderizado Y si es que vamos a realizar alguna otra animación O continuar con el proyecto Podemos hacerlo O si es que no tenemos instalado Adobe Media Encoder Únicamente damos clic en procesar E iniciará el render Como pueden escuchar tiene un sonido particular cuando finaliza Ahora para comprobar que nuestro video realmente tenga el fondo transparente Vamos a crear una nueva composición En este caso yo le voy a poner una anchura de 1920 x 1080 A 59.94 cuadros Con una duración de 5 segundos Y damos clic en aceptar Una vez que se nos creó la composición Vamos a presionar CTRL I Para importar nuestros archivos En este caso voy a importar un video El botón que contiene el fondo transparente Y una imagen PNG Voy a colocar mi video Voy a recortar un poco la duración Ahora arrastro mi video Que contiene fondo transparente Por arriba de mi video Y como podemos ver Se transparenta todo lo que está alrededor de él Para compararlo con una imagen PNG Arrastramos a nuestra línea del tiempo Alguna imagen PNG Voy a cambiar un poco la posición Y voy a animar la transparencia Esto únicamente para que lo tengamos de gem Y listo Podemos ver nuestra animación Por último Si es que nosotros vamos a aplicarlo En alguna edición de video Por el momento no tengo ninguna secuencia creada Por lo tanto voy a crear una Luego vamos a presionar CTRL I Para importar nuestros archivos Lo seleccionamos Y damos clic en abrir Una vez que se nos abrieron Hacemos el mismo paso Vamos a poner hasta abajo nuestro video Luego en la capa de arriba Arrastramos nuestro botón Con fondo transparente Como podemos ver Respeta la transparencia Por último agregamos el logotipo Voy a cambiar la posición Voy a animar la opacidad Igual que en after Y ahora si podemos ver nuestro video Para poder realizar un renderizado de exportación desde Premiere Te invito a que vayas a ver el tutorial De exportar videos con la mejor calidad Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción Para que puedas ir a verlo De igual forma Si no has visto el tutorial De cómo crear un botón de suscribirse También te voy a dejar el enlace en la descripción Para que puedas ir a verlo Y bueno creativos Ahora ya saben Cómo realizar videos con fondo transparente Espero que les haya sido De mucha utilidad este tutorial Si te gustó este video Dale me gusta Me ayudarías muchísimo Compartiendo este video Con tus amigos creativos Si quieres seguir aprendiendo Más técnicas como esta Así también como efectos visuales O edición de video No olvides suscribirte Y activar la campana de notificaciones Para que sepas cuando suba un nuevo video Si es que tienes alguna duda Respecto a este tutorial Déjamelo abajo en los comentarios Y yo con gusto te ayudaré Si tienes alguna duda Un poco más compleja Te pediría me enviar las capturas De pantalla de tu proyecto A cualquiera de mis redes sociales Por eso también te invito A que me sigas en mis redes sociales Que te dejaré abajo en la descripción Para que puedas saber más Sobre mis proyectos Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!